Detrás de mí se encuentra el hotel peor calificado de toda la ciudad Bueno, al menos eso dice en Google A ver, yo no lo veo tan mal Tiene 3.1 estrellas José Cruz dice Ni siquiera lo limpian antes de volver a rentar Ese rastrillo no es mío Pésimo Y literalmente dejaron un rastrillo rosa por ahí No sé, creo que se me hace conocido Una estrella le dejaron Al hotel, no al rastrillo Terrible Había pelos en la almohada, las fotos de internet, nada que ver con la realidad Y me salí de ahí en no más de 15 minutos Carita enojada Carita derritiéndose Carita asustada Una estrella Esta calificación está larguísima, ni siquiera la voy a leer Aunque no sé por qué esta señora está sentada en su cama ¿Eso qué tenía que ver con la calificación? Una estrella La señora, ¿no? Le doy una estrella Así que ha llegado el momento de ir para allá Vámonos Incluso traje mi maleta y todo Ah, bueno, me voy a regresar No quiero que me roben esto ¿Pero por qué lo andas dejando diario? No me di cuenta, no me di cuenta ¿Qué necesidad hay de dejar algo que usamos los 4 siempre? No me regañes, no me regañes Tú sabes que ese es mi favorito Gracias por acompañarme a buscar mi rastrillo rosa otra vez ¿Seguro que lo dejaste aquí? ¿Qué hacen? Vine a buscar algo ¿Tú qué haces aquí? ¿Voy a quedarme en este hotel? ¿Qué crees que se le olvidó aquí? ¿Qué? No puedo hablar de eso Su rastrillo rosa ¿Nuestro rastrillo rosa? ¿Tu rastrillo rosa? ¿Mi rastrillo rosa? No, el de los 4 Caminé hacia la recepción y me recibieron Bueno, no tan bien en realidad ¿A qué hora es para entregar? Sería... A las 2 A las 2 ¿Y si llego acá un poquito después no pasa nada, no? ¿Puedo llegar como a las 8? ¿Podría ser de la noche? Ok No sé si es porque la atención aquí no es muy buena O porque sabían que nos estaba grabando De igual manera me dieron la llave Caminé hacia mi habitación y por fin la encontré Y por fin era el momento de abrir mi super nueva habitación ¿Qué tenemos por aquí? Creo que esto va a ser una muy larga noche Se supone que este hotel tiene 3.1 estrellas Y costó 599 pesos A ver, sinceramente he visto cosas peores De hecho me asusté al principio Porque pensé que la puerta de la entrada la podría abrir cualquiera ¿Qué? ¿Ven esto? Ni siquiera tiene para poner la llave Y esto ni siquiera funciona Lo peor de todo es que ni siquiera hay luz aquí Ni siquiera funciona Ahora tengo la duda de si lo dejé apagado O prendido O cuál es cuál El ventilador parece que se va a caer De hecho cuando yo iba a la escuela tenía ese miedo, ¿no? Siempre me preguntaba Si se cayera el ventilador Me daría en la cabeza Y si no ¿A quién mataría, no? Y también tiene una mesa Que es 3 veces más pequeña que yo Y eso que yo no soy alguien muy alto Por lo demás el internet no funciona De hecho una reseña me lo advirtió Pero no le hice caso Yo confié También tiene 2 mini closet En donde apenas quepo yo Eso es, Master Sensei Qué bueno que lo hiciste Sinceramente me preocupé bastante por la cerradura de la puerta Esta zona de la ciudad es un poquito insegura Y literalmente cualquiera puede entrar al hotel Solamente basta con abrir la puerta y ya está De hecho por lo mismo empecé a desempacar mis cosas Y dije No, ¿saben qué? Me voy de aquí Había llegado el momento de irme a dormir Y creo que esta es la cama más dura En la que he dormido en mi vida La cama está bastante rara De hecho tiene muchas manchas Incluso tiene una de color azul Eso no tiene sentido Las almohadas son las más pequeñas que he visto en mucho tiempo ¿Vean esto? Debería de estar más larga todavía Y la cama de verdad creo que me va a dar dolor de espalda Pero bueno, no importa Creo que ya es hora de dormir ¿En serio? Ay no, se me olvidó ir a apagar la luz Amigos Acabo de despertar Oh wow, tenía un micrófono en la mano Qué interesante Para nada volvió a poner la cámara en su lugar como antes Es un nuevo día Son las 7 de la mañana 7 y media creo Fue una de las peores noches de mi vida Nah, la verdad tampoco es para tanto Simplemente la cama está muy dura Y es bastante incómoda, sinceramente A ver, un punto que tampoco tiene muy a favor Es la vista Literalmente tengo un árbol aquí enfrente Aquí hay un balcón Voy a abrirlo Aunque está increíblemente pesada la puerta Listo, vean esto ¿Está la calle por ahí? Hay un señor entrando por allá No sé, pero bueno Es interesante esto, ¿no? Obviamente no me puedo ir Sin poner a prueba algunos mitos De las opiniones que pusieron los usuarios De este hotel El primero dice Horrible, tienen cucarachas, chinches y ratones Huele mucho a drenaje Las camas y cómodas Están apoyidas Apolilladas Y si te quejas se ponen súper groseros Y si pides cancelar habitación Se niegan a devolver el dinero Bueno, yo hasta el momento no he visto ninguna chinche Dormí aquí No tengo comezón Que es lo importante No he visto algún ratón Y tampoco ninguna cucaracha Hasta el momento Así que Esto es falso Y le puso una estrella La habitación donde me quedé Contaba con plaga de cucarachas Al igual al revisar el frigo bar Me encontré con una Coca-Cola Medio tomar Por lo que intuyo No revisan cuando las personas Dejan el hotel Por el precio cerca de la zona Con unos 100 pesos más Tienen mejores habitaciones Una estrella Aquí tenemos el minibar Ok, vamos a abrirlo Perfecto No hay nada absolutamente Literalmente no había ninguna Coca-Cola Esto es completamente falso Esperaba que si fuera verdad Tenía mucha sed Un momento Creo que desde este lugar Puedo recrear La foto de la señora Del principio A ver, a ver Espérate Sería así, ¿no? Oh, exactamente igual está Excelente suites Las mejores de la zona Por Plaza del Sol Y bien ubicado Su comida que ofrecen Muy buena Detalles importantes Tienen estacionamiento Y alberca Muy seguro Todo el hotel Cinco estrellas Creo que es el dueño Del hotel Literalmente No tienen alberca No tienen estacionamiento A ver, de verdad Creo que ni siquiera Puedes ordenar comida aquí De igual manera Vamos a comprobarlo Salí de mi habitación Decidido a emprender Mi aventura En búsqueda de la piscina El restaurante Y el estacionamiento De hecho, mientras estoy grabando esto Estoy viendo una paloma gigante Afuera de mi habitación Subí unas escaleras Y llegué a la parte más alta De todo el edificio Literalmente no había nada Ahora tuve que ir hacia abajo Intenté buscar la piscina Por todos lados Pero nunca la encontré Vi como una especie De puerta secreta Aunque en realidad Era solamente La puerta de mantenimiento ¿Alguien me puede decir Por qué la paloma Todavía no se ha ido? Decidí continuar Por los pasillos Pero me encontraba Más lugares sin salida Traté de ver por encima De la barda Que estaba sobre mi cabeza Pero no había Absolutamente nada ahí A ver, perfectamente Podría caber una piscina ahí ¿De verdad? ¿Ahora hay dos palomas Aquí afuera? Esto es lamentable Y por si se lo preguntan No había comida De ningún tipo Mucho menos Si iba a haber un restaurante aquí Me puse a meter las cosas En mi maleta Y ahora sí Pues ha llegado El momento de irnos Vamos a abrir La perilla Sin llave No, no puedo No sé por Ah, ya Es por esto Ahí está Con razón Ya decía yo Salí de mi habitación Y calificación final Que le doy a este hotel Dos sobre cinco estrellas A ver, tenía un refrigerador Tenía televisión Aunque tenías que pedir el control Literalmente no estaba En la habitación Supongo que porque se lo roban O algo así De igual manera Pregunté en recepción Y me dijeron que no No había comida Que había bastantes lugares Por alrededor O sea que no Pregunté por el control Y me dijeron que Bueno, lo tenía que pedir Se puede decir que la mayoría De comentarios son verdaderos Este hotel fue bastante malo Pero ya era turno De ir a uno Ubicado en una de las zonas Más peligrosas De toda la ciudad Ahora nos encontramos En el segundo peor hotel De toda la ciudad Acaba de pasar una ambulancia Lamentable, ¿no? Siempre es una buena señal Prefiero quedarme en ese hormiguero De ahí Prefiero quedarme en este camellón Que allá adentro Se llama Hoyo Hotel Brasil Y si parece un hoyo El hoyo igual que ese hormiguero Que dices tú, ¿no? Y él también parece de Brasil Desearnos mucha suerte Esto va a estar difícil Este hotel en realidad Solamente costaba 289 pesos Aún así Como éramos cuatro Me cobraron al final 899 Y el de la recepción Me dijo Oye, ¿te puedo deber un peso? Entonces no recibí mi cambio Con ese peso Pude haber hecho grandes cosas Cambiar a la humanidad Siempre te voy a extrañar Querido peso Tengo un gran peso en mi espalda Después de tu partida En fin Entramos al hotel Y tuve que firmar una hoja En donde me hacías responsable Por todo Nah, en realidad Solamente tenía que poner Mis datos personales Fuimos hasta la habitación Que nos designaron En el lado más oscuro Del hotel Abrí la puerta Y ya habíamos llegado Hola Bueno, no se ve No, así se ve muy mal ¿A dónde nos trajiste? Oye, costaba 800 pesos No, 900 casi Nos dieron todo esto Para que lo pudiéramos Ah, venía con control Todo Ya cuando te dan el control aquí Y está encadenada la tele Es que está muy mal el lugar Pero la tele aparte Encadenada está encintada Tiene cinta alrededor del mar Ah, es cierto Criquera de broma Oh, wow Una cámara aquí Para nada yo la puse hace rato Yo creo que aquí comen Mira, tatuyo y uno de cilantro Todavía Yo pido esta Prefiero dormir así en el aire Flotando así Aquí en medio, ¿no? Así Creo que el suelo está más cómodo Que las camas Oye, Sam ¿Ya viste esto? Oh, oh Oh, oh, oh Una para cada uno Vamos a dormir Yo creo que ¿Quién duerme conmigo? South South Te toca, cuevas A ver, acá tenemos el baño Oh, wow Vean esto No está nada grande Esta es una persona muy chiquita Ve, imagínate Entran y estoy aquí Futa ¿Ya vieron la tubería? Hay una de color azul Y otra roja Yo creo que es porque Una es de agua caliente Y la otra es de boca De hecho es de fría y de helada Es muy raro que las tuberías estén por fuera Imagínate la tubería de lava Que se caiga poquito No manches, no manches No manches Oye, este mueble está como de película de terror, ¿no? Como que sabes que aquí asustan Es como de mi abuelita ¿Ya vieron este papel? O sea, estaba como a la mitad Para mi casa Ya usado, ¿no? Como que es de cuadro este chueco, ¿no? Está un poco chueco El cuarto es estilo barroco Porque está así todo como que chueco y así Mira, ¿qué es esto? Es una llave secreta Es la de acá, ¿no? Es que aquí falta Es la manija Mira, pásamela Es esta O sea, si la meto aquí No le pude abrir No pasa nada No pasa nada No hay nada La voy a dejar aquí Una mano, ¿no? Así Aquí se supone que va la tele Igual ponemos el celular Y hacemos una noche de cine Sí Mira, se supone que hay ventilador Cocineta, agua caliente y agua fría Las 24 horas Estacionamiento, previa, reservación Lo que no veo es la cocineta por ningún lado Es esta de aquí, mira Ah, es donde comieron Aquí hay cilantro Sí, porque hay cilantro No me lo puedo agarren Vean Mmm, rico De hecho, era un moco de Pablo No, no me lo puedo agarren, obviamente A ver, el ventilador está por aquí Incluso tiene como aire acondicionado Así que está bien Creo que es de los que se pone agua, ¿no? A ver, échale Sí, a ver, hay que meterlo en la regadera Lo bañamos, ¿no? Está más grande el ventilador que el excusado Lo que no sabes que es Es el ventilador Y este es el excusado, güey Ah, no manches Qué padre Entonces deja el estreno ¿Alguien quiere prender la tele de una vez? Hoy es día de cine ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Tiene premios? Se empieza a caer un pedazo de la pared Pero el control no sirve Ah, es que está apagado Ah, ya Es que de esta Menos uno a practicidad La tele se tiene que prender con el dedo Se tiene que prender Ajá, tiene botón No me dejan ver Es que de hecho es un espejo, no es una tele ¡Ay, brío! Tiene una línea muy chida Y un puntito aquí A ver, se supone que hay internet y hay Netflix Así que espero que sí, por favor Ah, bueno, puedes irte a Netflix o lo que sea ¿Qué quieren ver? ¿Una de Adam Sandler? Ah Sí hay Lo que no hay es cuenta Chavo, si quieren, por favor, pasarnos su cuenta de Netflix para ver algo Póngale en los comentarios Vean eso Ahí está el Cuevas Literalmente estamos en medio del letrero O sea, estamos justamente en la entrada Ustedes nos están viendo muy bien Pero la vista que nosotros tenemos aquí abajo Parece una granja Mira, ahí hay una vaca No sé si vieron ahí Hicieron una suma Atrás de ese letrero No sé de qué Ah, sí, también ahí hay sumas Qué raro Oye, pero no se pueden abrir las ventanas No, están como soldados de ese lado Nada más se puede abrir esta La de aquí en medio Y porque tiene una tuerca, si no De hecho Cuevas nos habló por teléfono Y nos dijo que este no era el letrero del hotel Dice calentadores universales o algo así Con razón estamos tan candentes aquí Y porque no hay ventilación Ha llegado el momento de leer algunas calificaciones De lo que opina la gente acerca de este lugar La primera dice Por seguridad no se queden Y más si traen niños Mucha inseguridad Violencia Asaltos, etcétera En esoesial Si llegan de noche Y mujeres solas Peor Y no es para familias Muchos borrachos Entran y salen Nosotros, ¿no? El recepcionista Que estaba ahí Trató de robarme el lipro ¿Lixto robaron el lipro? No sé qué es eso Ese día Peor ya reporté todo Y gracoas Adiós Estamos bien Una estrella Gracoas por vernos Comenten aquí Si les han robado el lipro alguna vez A ver, yo llegué aquí Y el recepcionista Estaba normal Estaba fumando Estaba fumando Cuando estabas ahí En la cochera Estabas ahí La segunda dice Es una pocil La cama ni siquiera Estaba tendida Se veía sucia Y todo el lugar Huele a humedad Mala experiencia No volvería a hospedarme Jamás ahí A este le pusieron Una estrella también Lamentable Sí, huele un poco a humedad Ajá, huele un poquito a humedad Pero es porque estamos Los tres muy juntos, ¿no? Bueno, no me he bañado En cinco días De hecho, no sé si ustedes Vieron como una cucaracha En el baño Sí, creo que había una En la ventana Ah, en la ventana Hay un pedazo de papel Hay algo envuelto ahí Va a haber un dedo envuelto ahí, ¿no? De hecho, el Hotel Brasil Le contestó Hola, de Bauten ¿Cómo se llama? De Me Bauten Gracias por compartir Tus comentarios con nosotros Y creo que es un comentario Que les dejan a todos Se le pusieron a todo Es un copia y pega, literalmente Ok, se está escuchando Una sirena de policía De hecho, aquí en los comentarios Dice Todo bien Solo se muere una persona por día Así que No, Pablo Es lo peor que he Vivido En un hotel Descuidado Viejo Los empleados maleducados Las camas horribles Quebradas Y reparadas Como quiera En los baños No cabe No cuevas, ¿no? No cuevas No cuevas, no ¿Cómo que los empleados? No hay nadie aquí, güey Somos nosotros Y te pegan en la rodilla En la pared Es una experiencia horrible De hecho, sí Yo cuando me senté Así lo sentí Está muy pequeño De hecho, esta cama Tiene un pedazo de cinta Aquí en la esquina Y unos cuantos clavos Creo que es para que no se caiga Nos vamos hasta el primer piso Y a este le pusieron Una estrella Hace un año De hecho, también pusieron una foto A ellos le pusieron Más papel que a nosotros A nosotros nada más Nos dieron uno a la mitad Es que entre todos esos rollos Se hace uno Están como incompletos Y está completamente sucio Vean Yo que se limpiaron con eso Te tienen que limpiar con el rollo, eh No con la taza, literal Oh, este le puso cinco estrellas Un trato amable Saludos a don Eugenio Que es muy guapo Nada, eso no puso Y señora ¿Quién será señora? Eugenio Gómez, güey Así se apellida, güey Y señora Y señora Y por cierto Las chicas que hacen las habitaciones Son muy atentas Con razón le puso cinco estrellas Las arquitectas Ah, yo creo Las que hicieron la habitación Pues mira, no les quedó muy bien Un asco El hotel más ruina del mundo Pasamos de cinco estrellas, ¿no? Higiene espantosa Las camas tienen piojos Qué asco No, es que asco Qué asco Una estrella Pero hace ocho años ¿Cambiaron las cosas? No, sigue igual De hecho, no solo tienen piojos También tenían sangre Creo que una tenía sangre por aquí Aquí tiene un moco también Ah, no, ese es mío Oye La ventana da justamente A una avenida gigante Que hay aquí Entonces Hay demasiado ruido Pero véanlo por el lado amable Por cada tres humanos Pasa una ambulancia Significa que si algo nos pasa Va a venir una ambulancia rápido De hecho, no sé si viste Que había como un letrerito Cuando entramos a la habitación Decía que si nos pasaba algo Podíamos hablarle a la ambulancia Pero que nos cobraban O algo así ¿Alguno de ustedes Está vacunado contra la rabia O algo así? ¿Nos estás avisando de algo? Porque a Pablo le mordió un piojo Me mordió la cama Al final pudimos ver Todo lo que ofrecía el hotel Básicamente lo que vieron en el video Dos camas Una televisión Este maravilloso baño Y mucha cinta en la cama No sé por qué Creo que ha llegado el momento De irnos Gracias a Dios Es que ya no aguanto Un minuto Nos tenemos que ir De hecho, el primer hotel Fue el hotel Con la calificación más baja Este es el hotel Que está en el lugar Más peligroso De toda la ciudad Entonces, es obvio Que no nos vamos a quedar Se robaron la cerradura Fui por la camioneta Mis amigos me estaban esperando Afuera Y llegué Me voy con un mal sabor De boca por este hotel Sinceramente No esperaba nada Y aún así lograron decepcionarme ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.